Un saludo especial para mi viejo, pura tinta fina Me gusta besar tus labios, vámonos chiquitita Me nace en el corazón, quererte como te quiero Y no me importa chiquilla, si en tus brazos un día muero Ni la muerte me doliera, si eres tú mi ángel del cielo El día que llegaste a mí, son momentos que no olvido Has cambiado mi vivir, mi mundo es más colorido Me gusta sentirme así, mi vida tiene sentido Me gusta besar tus labios, mirarme en tus lindos ojos Abrazarme a tu cintura, por Dios que me vuelvo loco Y amarte toda una vida, cien años serían muy pocos ¡Gracias! 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 Y teniéndote a mi lado, mi vida será un suspiro Abrázame fuerte mi alma, y que perdure por siempre Te anides por este amor, no sorprenda hasta la muerte Que aún en el más allá, estoy seguro quererte Me gusta besar tus labios, mirarme en tus lindos ojos Abrazarme a tu cintura, por Dios que me vuelvo loco Y amarte toda una vida, cien años sería muy poco Abrazarme a tu cintura, por Dios que me vuelvo loco Gracias.